Es esta una información de FEME La Cautiva, aquí en General de Valle. Estamos en el acceso a nuestra localidad, General de Valle, viendo el avance de lo que es la obra del parque eólico. Las 25 torres que van a ser, molinos, que van a ser instalados aquí en nuestra localidad, están en marcha. Va acelerado el tema de la construcción de esta planta que va a generar energía y va a ser distribuida en el sistema interconectado nacional. En este caso, también estará siendo incorporada a la planta de PEC la energía que se genere en esta planta eólica en nuestra localidad. Vemos la obra que se está realizando. Se está trabajando sobre la planta de rebaje, sobre la línea que va a hacer de transporte, en este caso, de la energía. Esto estamos viéndolo desde el lado norte de la Ruta 7. Sobre el lado sur de la Ruta 7 se van a construir más torres eólicas, en la cual vamos a ir en otro informe a informarle a todos ustedes, valga la redundancia, del desarrollo de esta obra. Se está hablando también, aquí vemos, nuestras cámaras están enfocando en lo que tiene que ver el sistema que va a ser trasladado en la energía, en este caso, desde la zona sur de nuestra localidad. Asia, en este caso, también tenemos que decirlo, no sabemos todavía fehacientemente cómo va a ser el convenio que va a tener Córdoba y la planta de PEC con ITF Luz. La planta de PEC es esta que estamos viendo aquí a nuestra derecha. Se está hablando de este sector de la estancia de Trapalcó. Van a ser donadas, se nos informaba, todavía no tenemos algún informe oficial, pero van a ser donadas 70 hectáreas en estos campos, donde se va a construir en brevedad una planta, en este caso, de energía solar. Otra obra que va a generar muchos millones de pesos de inversión y también de mano de obra. Así que, bueno, con este panorama nosotros estamos informando los pasos que se están dando aquí en nuestra localidad con este parque eólico, que como dijo la gente de IPF Luz, esto va a servir también como referencia turística, ¿no? Porque, bueno, llama la atención desde lejos. Ya saliendo de la baulalla o de Vicuña Maquena, se empiezan a ver estas aspas que tienen una altura de 110 metros de altura. Esto es lo que nos estaban informando. Así que, bueno, esperando que se siga construyendo, en algún momento estaremos aquí con nuestra radio, con FM La Cautiva, nuestro programa de YouTube, informando, en este caso, el avance de obra. Como lo vuelvo a repetir, estamos aquí en el acceso a General Levalle, informó Guillermo Clos, FM La Cautiva.